2 2 2 Tras 2 3 1 5 5 6 Yukarıdan bile baktığınızda balotları görebilirsiniz. Ahora vamos a entrar. El beso de ella es como una nube, que sube, que sube. Como ella hay poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa grito en silencio, la vida es un juego, es un juego. Si la dejan bailar, tremendo lío para que mirar. Si la dejan bailar, tremendo lío para que mirar. Bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar. ¿Qué? Estamos aquí solo esta noche, chicos. ¿Vale a creer que esta increíble isla? Untouched. Los dos están yendo. Untouched. Y sigue bailando. Miedo fue matando los días. Él perdió su risa, tanto intentarlo. Y sin remedio se acabaría. Perdidos por acá, por el centro. Y mientras se iba dijo en un beso, la vida es un sueño. Un sueño, un sueño. Si la dejan bailar, bailar, bailar. Tremendo lío para que mirar. Si la dejan bailar, tremendo lío para que mirar. Si la dejan bailar, bailar, bailar. Ok, jump, jump. Hola, papá. Ok. Vale. скор openness. Cuando duermo al顿. ¿La dejan bailar. Ha, ha, ha. Sicito. Si está 정 nadal. Si, si, macam. Tremendo lío para que me mirar. Por favor. Boa. Mi empathy sacó. Ok, aquí vamos